Que nos falló Porque de pronto el mundo Se nos vino encima Y en nuestro amor cayó No puede ser Tu por un lado olvidando Con otro y yo buscando Algo de ti en otra mujer He sentado callar Voy muriendo día a día Buscando tu compañía Pues contigo quiero hablar Ciertamente los dos Somos tan diferentes Pero ahora estoy consciente De que entre a toda esta gente Contigo quiero intentar Música 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 Pero dos, somos más diferentes, pero aún estoy consciente, de que entre toda esta gente, contigo quiero intentar, que nos falló, que nos falló. ¡Gracias!